Ponte al día con el chismecito. Fíjense que se ha hecho muy viral la reacción de Bad Bunny respecto a la canción que a través de una inteligencia artificial ha salido de él. Y sobre Rincha lo platicamos hace unas cuantas horas o un par de días aquí en la Romántica Puebla. Pero miren, me llama muchísimo la atención que la discusión no esté enfocada realmente a lo que debería de estar enfocado. Es decir, muchísima gente está centrada, uno, a criticar a Bad Bunny. Dos, a no tomar en cuenta que tenemos un conflicto con respecto a las IAS. Entonces, muchísima gente. Y me sorprendió por ahí, estaba yo checando en las redes sociales, a un cuate que me gusta mucho ver su material, su contenido. Hablo de Carlos Chavira, un influencer que se dedica a los medios allá en Monterrey. Generalmente estoy muy de acuerdo en lo que él comparte, en lo que él comenta en sus redes sociales. Pero en esta ocasión le voy a poner un reverendo touch. Porque él solamente se centró en criticar la actitud de Bad Bunny, en hablar de lo que había pasado con Bad Bunny. Y este berrinche que yo también mencioné aquí en la estación respecto al berrinche de Bad Bunny, de cómo le contestó a sus fans. ¿Cuándo? Uno, el problema no son los fans, el problema quieren consumir el contenido de su artista favorito y a veces no importa de dónde salió. Miren, uno de las formas de darnos cuenta de que la mayoría de nosotros a veces queremos acceder a un producto de nuestro artista es que cuando vamos, por ejemplo, al estadio a ver a nuestros equipos favoritos, pues de pronto no nos da la lana para comprar la playera original y ¿qué hacemos? Compramos la pirata. Lo mismo pasa con la música. De pronto no podemos acceder a los accesorios que tienen nuestros artistas favoritos, nuestros cantantes favoritos. ¿Y qué hacemos? Compramos la taza pirata, la chamarra pirata, en las afueras, qué sé yo. No estoy, no estoy diciéndoles que es lo correcto, no es el deber ser. Pero al final del día salió una canción que a las fans, a los fans, a los seguidores de Bad Bunny les gustó. A mí particularmente, que sí consumo la música de Bad Bunny, a mí no me gustó la canción, no me gustó, no se me hizo como, ¡ay, súper guau! Nada más que la gente entrando al asunto del meme o del, ¿no? A este asunto de la interacción en las redes sociales y mucho en Twitter, pues han managloriado una canción que tampoco es como que lo máximo. Gente, vamos a ser honestos, está terrible la canción esta de las IA, simplemente tiene más el ritmito de lo que venía haciendo Bad Bunny y también salió en un momento donde Bad Bunny se ha dedicado como que a pura tiradera con su trap en la mayoría de las canciones que sacó en este... Nadie sabe lo que va a pasar mañana en su nuevo álbum. Entonces, molesto por esta canción viral, ya les repito para los que no sabían, en su canal de WhatsApp, Bad Bunny les dijo que era una canción basura, en otras palabras, y además invitó a la gente que estaba a favor de esta canción a retirarse de estos grupos de WhatsApp y además los conminó a que no fueran a sus conciertos. Error, Bad Bunny, error, Bad Bunny, mira Benito, error, corazón, porque ellos al final del día son los que llenan tus conciertos, tus seguidores son los que pagan y son los que te tienen hasta top. Entonces, error dirigirte con ellos. Con quienes tú te tenías que haber dirigido es con el cuate, que a lo mejor no lo hizo con malicia, pero al final del día está pasando por encima de tu trabajo. Y es que, a ver, centrémonos. Y les decía este asunto de Carlos Chavira, que él dice, no, iban a sacar más canciones y no hay problema, y felicidades al cuate que hizo la canción de Bad Bunny. ¿Cómo que felicidades? ¿Cómo que qué ingenioso? ¿Cómo que que lo contrate Bad Bunny? Por supuesto que no lo tiene que contratar nadie. Además, lo que aquí urge es platicar sobre legislar, sobre las bases de que debe de haber un control de lo que se está haciendo con las IAS. A ver, acabamos de ser partícipes de la huelga en Estados Unidos, que si no mal estoy, ya por lo pronto se tenía noticia el día de ayer que lo más seguro es que ya se cancelaba la huelga, que ya iban a regresar a sus chambas y demás. Pero fue, o sea, una negociación tras otra, pero fueron varias semanas, varios meses, en donde no se estaba produciendo, justo por alzar la voz de lo que se está haciendo con las voces y las imágenes de los artistas que trabajan en Hollywood, en la meca de las producciones fílmicas, donde no solamente era la actuación, sino también la imagen. Entonces, estos artistas que ya tienen muchísimos años en el medio, exigiendo un lugar y que ahora vengamos nosotros y digamos, ay, no, está bien padre lo que se hizo con la IA. A ver, todos nuestros trabajos, gente, si de por sí estamos viendo que las nuevas generaciones están sufriendo para conseguir una chamba, ahora imagínate que con mayor facilidad se supla, que con mayor facilidad una IA, por ejemplo, agarre mi personalidad como Sonia Manzano y al ratito encuentras comerciales por ahí y solamente adaptadas, ¿no? No es Sonia Manzano, pero se parece a su voz. O sea, a mí sí me preocupa mi chamba y seguramente a muchos de los que me están escuchando y me están viendo les preocupa su chamba. ¿Por qué? Porque es en todas las áreas, no solamente es en los medios de comunicación, no solamente es en la música y en la actuación. O sea, al ratito sabemos perfectamente que a través de una IA alguien va a llevar el camión y ya no va a haber alguien que sea como el chofer. Y ya se ve en algunos puntos, se ve en el Asia que ya están en otro modelo de transporte, ¿no? Entonces, en lugar de estar centrados en atacar a Bad Bunny, que ciertamente no fue lo correcto, mi queridísima Bad Bunny, era una oportunidad cañona de tú centrarte y de ser como que la punta de lanza para que cuestionaras lo que se está haciendo con las IAs y representar a la comunidad que graba, independientemente de que les guste o no tu trabajo, de decir, no tienes por qué suplantar mi imagen ni tampoco utilizar mi voz, porque debiese de ver un derecho de autor. Y en vez de centrarse en eso, ahora es meme y hasta dicen que al ratito va a aparecer ganador de la canción de un Grammy, la nueva canción de Bad Bunny hecha por Inteligencia Artificial. O sea, ¿hello? ¿Dónde van a quedar los escritores? ¿Dónde van a quedar los autores, los compositores? ¿Dónde van a quedar los músicos? ¿Dónde van a quedar los arreglistas? ¿Dónde va a quedar la voz? ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero ahorita lo que debería de estar centrado sobre la mesa, lo que se debería de estar cuestionando, es justamente esos huecos legales o inexistentes del manejo de las inteligencias artificiales. Eso es lo que realmente debiera de preocuparnos. Eso es lo que deberíamos de estarnos cuestionando. Todas las personas que estamos pulsando un botoncito ahí en las redes sociales, deberíamos de estarnos preguntando. Porque tú que quieres trabajar en la música, porque tú que quieres trabajar en un medio de comunicación, que quieres reportear o que quieres editar, al rato tu chamba ya no va a existir. Porque con mucha facilidad una IA la va a poder hacer. Ahorita se está controlando gracias a un sindicato allá en Estados Unidos, porque se estuvo exigiendo lo de los derechos de los artistas. Y un ejemplo claro de lo que ha pasado justo por pasar encima y no querer pagar lo que se tiene que pagar por tu trabajo durante mucho tiempo es Betty la Fea. Siempre se los he puesto también de ejemplo. Betty la Fea. ¿Hace cuántos años que se grabó Betty la Fea? A ver, chéquenme, por favor, en qué año salió Betty la Fea. Al día de hoy es una de las... Es más, creo que ya hasta ganó el récord Guinness de ser la telenovela más repetida a nivel mundial con los actores y actrices originales. ¿En qué año? Betty la Fea. En 1999 salió el primer... Estamos hablando de hace más de 20 años. Hace mes de 20 años que se están repitiendo y repitiendo. ¿Y saben qué ocurrió cuando ellos hicieron esta producción? Que se les hizo firmar que no recibirían regalías. Y su trabajo ha estado pasando y pasando y pasando. Y seguramente la productora ganando, ganando, ganando. Y ellos, cero. Ellos, cero. Ellos solamente recibieron, por su trabajo hecho, en ese año 1999, un salario. Y de ahí en fuera, por las repeticiones. Y ojo, no solo las repeticiones en Colombia, sino por las repeticiones que se han hecho en otros países. Tan solo aquí en México. ¿Cuántas veces no hemos visto la repetición año con año de Betty la Fea? Eso es lo que debería de estarse discutiendo en este momento. No estar discutiendo si se escucha mejor algo que se hizo con una IA que lo que hace realmente de origen un Bad Bunny. Que, pero perdón, no me vengan a decir que mañana será bonito, que un verano sin ti, ese disco no estuvo padre. Estuvo increíble, estuvo bien hecho. Tenía muchos instrumentos, tenía muchos arreglos. Era un disco súper variado. Sí hay mucha creatividad de fondo. Y hay mucha gente trabajando. Músicos, vuelvo y repito, toda una disquera estaba de fondo. ¿Cómo es posible que ahorita lo que se esté centrando es solamente en decir que mejor que saque un álbum completo con las IAs? El trabajo de todos está en peligro, gente. El trabajo de absolutamente todos. Hay que cuestionarnos eso. Y eso es lo que debemos de poner sobre la palestra. Que se legisle sobre el funcionamiento de las IAs, que con una tranquilidad puede suplantar tu trabajo o mi trabajo. Son las 11.28 y este ha sido el chismecito del día. Y antes de irme, que ya estaba yo así como que, oh, ¿verdad? Les cuento, les platico rápidamente acerca de estas maravillosas cápsulas que son ReduCaps. ReduCaps son unas cápsulas maravillosas que te van a ayudar con el sobrepeso moderado o extremo. Sí, tú que me estás escuchando y que quieres cerrar el año 2023, pues cuidando tu salud y también cuidando tu peso, controlándolo para poder echarte, pues, los buñuelitos, ¿verdad? El ponche y todas las ricuras navideñas. Bueno, reduce tallas de forma 100% natural con las cápsulas de ReduCaps de TedaMás, que son excelentes para el control de la obesidad moderada y extrema. Para mejorar resultados, complementalas con el gel reductor, el cual hidrata, tonifica y estiliza tu figura. Además, ReduCaps te ayuda contra el estreñimiento, colitis y gastritis. Actúa en tu cuerpo haciendo una limpieza intestinal, regulando los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. Drena grasas, toxinas y líquidos retenidos. Llama o envía un WhatsApp al 22 14 07 46 18. 22 14 07 46 18. Recuerda que tenemos una autorización cofepris, que es el 17 33 005 19 X 42 45. Volvemos después de la pausa comercial. Esta es la temporada número 5 de Súbele a tu Radio.